Dirigentes de las caletas del borde costero sur de Iquique sostuvieron una reunión con el delegado presidencial. En el encuentro, donde también participó Carabineros, PDI y Gobernación Marítima, se acordó reforzar el patrullaje preventivo, realizar una agenda de reuniones en cada una de las caletas y el reforzamiento de las fiscalizaciones del Plan Caletas en todos los sectores operativos en los que participan la Policía Marítima. También se abordó el proyecto de cámaras que tiene el municipio para expandir y darle conectividad a los dispositivos instalados en el borde costero. Hemos estado trabajando en conjunto con las policías para poder brindar mejores condiciones de seguridad a cada una de las caletas que componen nuestro borde costero. A partir de ahí hemos logrado llegar a acuerdos concretos para poder seguir trabajando en conjunto por la seguridad de cada uno de los vecinos y vecinas que componen justamente esta comunidad. Por su parte, el presidente del Consejo de Desarrollo Local del Borde Costero valoró la reunión y espera que se sigan generando instancias de reuniones con las autoridades para abordar la seguridad de las caletas. Ojalá que esta reunión, con los cuerpos que ya están ok, salgamos adelante y trabajemos en equipo. Porque hay que sacar equipo, caletas, autoridades. Y de ahí sacaremos un resultado que va a ser para lo mejor para la comunidad del borde costero. Ahora los habitantes de Chanavallita, Chanavalla, San Marcos, Quintero, Cáñamo, Caramucho, Los Verdes y Río Seco estarán más al tanto del trabajo que se haga en torno a la seguridad de la zona. Y es que tanto autoridades como dirigentes acordaron seguir manteniendo reuniones. Gracias.